en el Vélez Events. Y para dar paso al siguiente panel, vamos a colocaros un vídeo de apoyo al sector de la aviación, Aviation Matters, que es un poco lo que tenemos en el siguiente panel, desarrollado por Aviadez, cuyo evento hemos tenido los dos años anteriores en la ciudad de Valencia. Y sin más, ponemos el vídeo 3. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos visto en el vídeo Aviation Matters. La aviación importa mucho. Su comportamiento ha sido ejemplar a lo largo de toda la pandemia. Primero repatriando a un montón de personas que se habían quedado colocadas por medio mundo, junto, por supuesto, a un montón de agentes de viajes que han tenido un comportamiento ejemplar. Luego han ido adaptándose. Yo tengo muy buena relación con un montón de desarrolladores de rutas aéreas o network planners, como se llaman, que tradicionalmente sus calendarios de rutas los cambian con un par de años de antelación. Y ahora les está tocando trabajar prácticamente con dos semanas de antelación, con dos meses de antelación, con días de antelación. Así que un saludo y máximo apoyo desde aquí, desde Valencia. Y vamos a empezar con Julia. Julia Hillebrand, directora general del Grupo Lufthansa en España, en Portugal y ahora creo que algunos países más desde hace poco. Francia y Luxemburgo también, si no me equivoco. Es uno de los principales grupos en el aeropuerto de Valencia y también en nuestro país, en España. Y por lo que conocemos, los planes de apuesta por España como destino son fuertes e importantes, si las circunstancias lo permiten, en los próximos meses. Sin más preámbulos, Julia, gracias por venir. De nuevo a Valencia, cuéntanos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Y, bueno, muchísimas gracias por estar aquí hoy con vosotros. Es un placer. Sí, exactamente. Entonces, como Miguel Ángel ha dicho, para nosotros sí estamos esperando que se mejore la situación. Y sí hemos aumentado las frecuencias, especialmente ahora, como has dicho, en Valencia. Estamos aumentando para el verano hasta 50 frecuencias con todo el grupo de Lufthansa, que es Lufthansa en sí, es Swiss, es también Euro Wings y también Brussels Airlines. Y hemos empezado también dos nuevas rutas para Valencia, que es Brussels Airlines, que justamente antes de la pandemia lo habíamos inaugurado. Y lamentablemente con la pandemia tenemos que parar, pero vamos a volver a volar cuando se pueda. Entonces, en principio, en verano vamos a volver. Y también con la ruta... Entonces, también eso es para Valencia, pero obviamente no solo Valencia, si las restricciones lo permiten y cuando vemos algunas... Bueno, se relaja la situación, estamos dispuestos y pronto para ampliar nuestra red. Acabamos de anunciar, bueno, como sabemos, el verano... Ahora sí, sí, mejor. Que en verano normalmente siempre tenemos más frecuencia, estamos aumentando ahora para verano. Entonces, hemos, en general, a nivel global, digamos, o europeo, hemos introducido 20 rutas nuevas de Frankfurt y 13 de Múnich a nivel global. Para España, donde nos estamos enfocando mucho, porque también es el enfoque, vamos a ver muchas rutas a Canarias, pero también Baleares y también, obviamente, a todos los destinos como volamos antes también. Entonces, estamos muy felices, esperamos, como vemos, luz al final del túnel, pero todo, obviamente, bajo las restricciones. Una cosa muy importante, obviamente, son los tests que tenemos que hacer y implementar. Estamos todos a espera ahora al pase verde de la Comisión Europea, que nos permite un carné digital, digamos, donde se pueden ver los tests y también la vacuna. Y, obviamente, con todas las medidas higiénicas que estamos poniendo en marcha, no solamente en los aeropuertos, pero también durante los vuelos. Muchas gracias, Julia. Pues vamos a pasar ahora, tenemos también con nosotros a Sandrin Salmón, que es responsable de cuentas en la Comunidad Valenciana y en varias zonas geográficas más de España, que no me sé de memoria. Región de Murcia, como en iba Valenciana y en región de Murcia. En vuestro caso, Sandrin, claro, antes justo más o menos de la pandemia, en el caso, por ejemplo, de Valencia, había una operativa compartida tradicional en muchos años con Aeroeuropa, con dos, incluso tres vuelos al día. Ahora, claro, luego lo hablaremos también con Adolfo de Iberia. Si las autoridades de competencia lo permiten y tal, pues en principio parece que Iberia o el Grupo IAGE comprarán Aeroeuropa. ¿Cómo se está un poco rehaciendo, por lo que he visto un poco en los calendarios de vuelos? Por ejemplo, en el caso de Valencia, Hop llega hasta dos vuelos diarios durante muchos días. Cuéntanos un poco las novedades para Valencia, que al final este es el Fly Valencia Meeting, y luego también un poco las novedades que consideres a nivel del grupo Air France KLM Delta, un poco para el resto de España. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias un año más por contar con nosotros, la sexta edición ya. El año pasado terminamos esa edición antes del confinamiento, fue el último evento face to face que pudimos hacer, y lo retomamos este año con mucho optimismo y con otras directrices y otras facetas mucho más optimistas. Miguel Ángel, para volver a tu pregunta, lo importante es recalcar que el grupo Air France KLM no ha parado de conectar desde Valencia, incluso durante toda la pandemia. Tanto Air France retomó su operativa en el mes de julio, en plena crisis sanitaria, no pudimos celebrarlo como hubiéramos querido debido a la situación, pero sí que es cierto que hemos estado todos estos meses, primero en casos de repatriación, luego para seguir conectando, obviamente, todo el tejido empresarial y también durante el verano todo lo que es el tejido también turístico en Valencia con el resto del mundo, a través de sus hubs de París, Charles de Gaulle y Amsterdam Schiphol. Y ahora mismo desde el 1 de enero Air France está operando en propio con un vuelo diario, con su marca Hop, pero operativa propia de Air France, ofreciendo un vuelo diario y KLM por su parte también está operando desde Valencia con otro vuelo diario, con lo cual tenemos dos vuelos diarios conectando Valencia al resto del mundo, que ahora mismo estamos en unos 200 destinos alrededor del mundo, teniendo en cuenta la situación que estamos todavía viviendo. Y recalcaría por la parte que me toca, ya estamos en la comunidad valenciana, que también hay buenas noticias para el aeropuerto de Alicante, puesto que Air France reabre su ruta Valencia-París a partir del mes de abril, el 17 de abril, y por supuesto también KLM, que sí que está operando desde Alicante también, pues ampliará sus frecuencias también a partir del mes de abril, con lo cual seguimos aquí, llevamos 22 años en Valencia, de manera ininterrumpidamente, perdón, es el lado francés que vuelve de vez en cuando, y vamos a seguir estando aquí por muchos años más y siempre con nuestro apoyo y el apoyo sobre todo de las agencias de viajes, que es primordial también para poder seguir ofreciendo rutas y conectividad, que al fin y al cabo es lo que queremos todos. Muchas gracias, Sandrín. Pues pasamos a Adolfo García, es también responsable de cuentas de agencias de viajes a nivel nacional para Iberia, entiendo que también British Airways. En vuestro caso, en el caso del grupo IAG, aparte de todo este tema que nos acontece sanitario, por así llamarlo, habéis tenido un poco también que bregar con el Brexit, y ahora también un poco con la posible compra de Aire Europa. Cuéntanos un poco, Adolfo, porque por ejemplo, nosotros también desde Valencia teníamos bastantes conexiones con Aire Europa, que eran con Madrid, que eran con París, que en principio ya no estarán porque la retoma de France, ¿qué nos puedes contar relacionado con Valencia y con el resto un poco de España? Sí, pues antes de nada, Miguel Ángel, muchas gracias por invitarnos y estar aquí con vosotros en esta edición de Fly Valencia. Para nosotros, evidentemente, lo que has comentado sí son cosas que incluso ya sabemos que íbamos a tener antes de la crisis, pero yo creo que durante la crisis y los próximos meses que tenemos un poco por delante, más allá de cualquier operación o más allá de Brexit, nuestro compromiso y nuestro objetivo es un poco lo que han comentado mis compañeros y comentaba antes Miguel, es el tema de la conectividad. Nosotros intentamos poner focos en el tema de la conectividad que hoy por hoy es lo único que podemos aportar como aerolínea para la recuperación. Comentaba Barís que para, y yo reviendo un poco los datos que nos han comentado Juan y Cris, parece que la desescalada cada vez está más cerca, comentaba Barís que teníamos que estar fuertes y preparados y lo único que podemos aportar precisamente nosotros a las aerolíneas es capacidad y conectar lo máximo posible y poner esa oferta en el mercado para facilitar los viajes cuando lleguen. A nivel, nosotros por ejemplo ahora estamos volando el 43% de la capacidad que teníamos en relación con el 2019, si lo tomamos como referencia o la intención, evidentemente en los próximos meses, según vayamos un poco monitoreando cómo van evolucionando los destinos, las vacunas, reactivación de ciertos segmentos, poder ir creciendo en esa capacidad. Para nosotros la capacidad es un compromiso primero con nuestros empleados, porque nos permite también un poco ir sacando de la inactividad a todo lo que es la parte más operativa de la compañía. Es un compromiso evidentemente con la clientela, con los clientes, con nosotros también un poco con el sector. Nosotros también, gracias un poco a ese 43% y la contribución de otras aerolíneas, hemos colocado a España con el segundo país europeo con mayor capacidad de asientos de Europa. Un dato muy relevante, sobre todo también un poco para ayudar, es un poco la forma que tenemos de ayudar y aportar a la reactivación y al sector. Nosotros en cuanto a Valencia, pues evidentemente a través de Ernostrum y como IAG, a través también de otro operador como es Wailing, que también tiene mucha presencia aquí, pues tenemos planes de cara al verano, es decir, ahora tenemos una operación que estamos uniendo evidentemente con Madrid, con las islas, con algún destino europeo como puede ser París, pero evidentemente los planes que tenemos para el verano son mucho más ambiciosos y empezamos a tener ya a través de Wailing más de 11 destinos domésticos y empezar a tener como unos 7 destinos también europeos, con algunos de ellos con frecuencia diaria, como puede ser París, Londres y Bruselas. A través de Ernostrum consolidar todo lo que es la parte más doméstica con Islas, Bilbao, Sevilla, Málaga y recuperar poquito a poco toda la red que teníamos. Pero para nosotros la conectividad hoy por hoy no es fácil, no es fácil comentabas tú. Los patrones de compra han cambiado, lo comentaba antes Juan, y para nosotros es complejo también dar estabilidad a un programa con poquísima interacción, donde los datos los tenemos con muy poquita antelación. Si vemos un poco las reservas a futuro no es como antes, nos hemos tenido que reinventar y reaprender a con esos nuevos datos, empezar un poco a tener esa visión, esa calidad hacia el futuro para darle cierta estabilidad. Pero bueno, es un poco lo que tenemos, conectividad, conectividad y conectividad. Perfecto. Muchas gracias, Adolfo. Joaquín, tenemos también…, perdón, te voy a presentar formalmente también. Tenemos también aquí a Joaquín Rodríguez, director del aeropuerto de Valencia, que también estuvo en el último Fly Valencia Meeting, que comentaba Sandrina hace un rato. Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros hemos oído un poco los planes de tres de los principales grupos que tenemos en el aeropuerto de Valencia y en nuestro país y en Europa, cómo más o menos van adaptándose a las situaciones cambiantes. En el caso del aeropuerto de Valencia, hace poco veíamos, por ejemplo, en prensa que se había renovado toda la zona de salidas internacionales. Cuéntanos un poco, en el aeropuerto de Valencia, qué estáis haciendo para que volar siga siendo seguro y un poco lo que puedas también comentar a nivel de AENA, lo que se están haciendo en los aeropuertos españoles. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a Visit Valencia y a la Confederación Española de Agencias de Viaje por la organización de este evento. Creo que todos los años es importante la promoción y el mensaje que se transmite, pero este año, como han comentado en las anteriores mesas, creo que es aún más importante. Creo que necesitamos volver a ilusionar con viajar y con el turismo, propiamente dicho. Volviendo a tu pregunta, en el aeropuerto de Valencia, como todo el sector, el año 2020 ha sido un año muy duro. Muy duro porque nuestra operativa se ha visto fuertemente impactada por los efectos de la crisis sanitaria, por los efectos del COVID. Hemos tenido que atender, adaptándonos a la situación, a todos esos vuelos esenciales, porque el aeropuerto ha estado operativo cada una de las horas del año 2020. Y lo hemos tenido que hacer dando la mayor garantía de seguridad, tanto a nuestros trabajadores como a las propias compañías y a los pasajeros que pasaban por nuestra instalación. En este sentido, ya en el mes de abril del año 2020, iniciamos en el aeropuerto de Valencia y en general en todos los aeropuertos de la red de AENA, un plan de reactivación operativa. Un plan que constaba de medidas, o consta de medidas porque lo estamos aplicando, que son recomendaciones por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y por parte de la Comisión Europea, relativas a minimizar el riesgo que el COVID podía tener en nuestras infraestructuras. Estas medidas están relacionadas con la mayor limpieza e higienización de las áreas de uso, con una reconfiguración de los sistemas de ventilación del aeropuerto, con una organización de flujos evitando el cruce de personas, con la prohibición de acceso al edificio terminal para todas aquellas personas que no vayan a viajar o con la intensificación de la información que se le transmite al pasajero. Al final, esto en el aeropuerto de Valencia, por dar datos concretos que hagan una imagen de lo que significa, hemos instalado más de 3.000 pegatinas con información preventiva con el COVID y para mantener las distancias de seguridad. Hemos puesto a disposición de los pasajeros más de 130 dispensadores de gel, más de 100 pantallas de metraquilato. Al final, lo que hemos tratado con todas estas medidas es transmitir e intentar asegurar en su máximo rigor la seguridad del pasajero. Hoy, en el aeropuerto de Valencia, podemos decir que este plan de reactivación operativa está implantado en su totalidad, con lo cual estamos preparados para operar tal y como lo hemos hecho durante toda la pandemia. Muchas gracias, Joaquín. Volvemos un poco con Julia, del Grupo Lufthansa. ¿Qué nos puedes añadir un poco a lo que hemos estado comentando? ¿Cómo está el Grupo Lufthansa adaptándose un poco a los cambios? ¿Qué cambios, valga la redundancia, estáis observando en la demanda? Lo que estamos viendo ahora es una demanda a todo a corto plazo. Entonces, todas las reservas que entran son a corto plazo, con razón, obviamente, por la situación actual que hemos vivido en los últimos meses, o ya más de un año ahora, y que es la dinámica que estamos viendo. Y estamos preparados para esta dinámica y nosotros vemos que la voluntad y la pasión y el interés de viajar está. Entonces, la demanda sí está, pero está y aumenta solamente cuando se relajan las reacciones de los países, obviamente. Entonces, para eso tenemos que prepararnos y estamos preparados para eso. Entonces, de primer lugar, obviamente, con todas las medidas higiénicas que estamos ofreciendo al pasajero en el aeropuerto, pero también durante todo el vuelo, etcétera, pero también los test que pensamos que es lo más importante, que realizamos los test para los pasajeros para que todos se sienten seguros y son seguros, y eso es lo más importante. Y, obviamente, también que la vacuna avance. Bueno, lo mencionaba antes también, que sí hemos puesto bastante capacidad y, digamos, sopreproporcional en España, porque vemos que especialmente la demanda en los destinos vacacionales es muy alta. Y eso, obviamente, queríamos aprovecharnos también como el Grupo Lufthansa. También ahora hemos empezado una nueva aerolínea que se llama Euro Wings Discover, que el enfoque es realmente a destinos vacacionales. Empezamos ahora con Long Haul, que son destinos, por ejemplo, de Tanzania, vamos a Genia, pero avanzando y, obviamente, añadiendo más y más destinos. Pero especialmente, como dije, el enfoque es España y, como dije, hemos aumentado sopreproporcional en ese sentido, siempre cuando permite la pandemia y avanzamos. Y yo creo que es un poco lo que nos enseñó la pandemia, es esta dinámica a la cual tenemos que adaptarnos y reaccionar muy rápido y de una manera muy flexible. Hablando de flexibilidad, yo creo que es lo más importante ahora que tenemos que ofrecer, es ser flexible, que se pueda hacer rebookings o reservas, cambiar las reservas, etcétera, etcétera. Entonces, eso también nos enseñó mucho esta pandemia y lo tenemos que adaptar y lo vamos a adaptar y lo estamos haciendo. Así que yo creo que es el cambio más grande lo que nos enseñó también la pandemia. Muchas gracias, Julia. Sandrín, en el caso vuestro del grupo Air France, KLM, Delta, Atlantic, creo que son las cuatro, ¿no? Yo he hecho las cuatro, sí, las cuatro, las ocho. ¿Qué cambios estáis observando vosotros y qué está haciendo el grupo un poco para transmitir esa confianza al pasajero y reactivar en la medida de lo posible esa demanda? A ver, desde el primer momento, la respuesta a tu pregunta se basaría en dos pilares fundamentales. Una que es la nueva forma de viajar, viajar de forma segura y saludable. Y el segundo pilar sería la flexibilidad. Con lo cual, desde el primer momento, nuestro compromiso hacia nuestros clientes y hacia el conjunto de mis compañeros, de todos los empleados de la compañía, era dar un entorno seguro y saludable para todos. Y entonces se pusieron medidas muy drásticas y protocolos muy estrictos para poder combatir y proteger tanto nuestros clientes como los compañeros y empleados de las compañías. Para ello, gracias a la cooperación de aeroportuarias, tanto de Valencia, pero donde estemos operando, Schiphol, por supuesto, y Paris-Chalde Gaulle, se pudieron medidas para ello, favoreciendo el distanciamiento social en un primer momento, aplicando puntos de higienización en todas las terminales y en todos los espacios del aeropuerto. Por nuestra parte, pues teniendo también que reorganizar los temas de embarques para hacerlos gradualmente y evitar aglomeraciones en las cabinas de los aviones. Vamos a recordar también los filtros EPA, que son la garantía de tener un entorno seguro, puesto que eliminan el 99,9% de las bacterias y los virus, como es la COVID-19. También una forma de reorganización de la restauración a bordo para evitar el intercambio y el contacto entre la tripulación y los pasajeros. Por supuesto, el uso de la mascarilla quirúrgica durante todo el vuelo y toda la etapa del viaje. También aconsejando a los pasajeros en los vuelos de larga distancia de tener una mascarilla de recambio. Formación y briefing de las tripulaciones con Kids COVID en cualquier momento para atender a un pasajero durante el vuelo, poder facilitarle algún recambio de mascarilla. Quiero decir que todo, todo, todo está enfocado y centrado hacia la seguridad de nuestro cliente. Quiero decir que eso es muy importante y lo tenemos desde el inicio de esa crisis sanitaria. Y el segundo lugar sería la parte de flexibilidad. La confianza de nuestros clientes. Desde el primer momento hemos estado apoyándoles, tanto nuestro cliente directo como indirecto y nuestra red de distribución, que son las agencias de viajes. Tenemos la posibilidad y ofrecemos a los clientes la posibilidad de posponer su viaje, de poder cambiar su fecha de viaje, de poder cambiar la ruta de su viaje y, por qué no, también de solicitar el reembolso antes de la realización de su viaje si en un momento dado decide no querer viajar o por cualquier circunstancia no quiere hacerlo. Con lo cual, esa flexibilidad es importantísima para poder devolver la confianza, devolver la ilusión a poder reservar sus vacaciones de verano, de poder visitar a sus familiares y, sobre todo, también para acompañar todas esas prioridades y todos los protocolos que hemos estado haciendo. También hemos realizado viajes con clientes y con agentes de viajes para visitar los aeropuertos, para poder ver la nueva forma de viajar, experimentar de primera mano lo que era volar en tiempos de COVID y la verdad es que eso da una garantía, una seguridad muy grande. Todos esos protocolos están reflejados en las tres compañías, en el grupo Air France, KLM Delta, cada una a través de un compromiso, una garantía, en el caso de Air France es Air France Protect, para KLM es KLM Cares y para Delta sería Delta Care Standard. Todos esos compromisos están, por supuesto, a la disposición de todos nuestros clientes, están comunicados en todas nuestras webs, en todos los foros y siempre recalcamos esa necesidad que tenemos todos de volver a conectar, a viajar y a un poco decidir de nuestras vidas y tener ilusión de nuevo, que eso es lo más importante. Y si me lo permites, quisiera otra vez dar las gracias a todas las agencias de viajes de España por el extraordinario trabajo que han hecho desde el principio de la crisis y el apoyo que nos han dado durante todo ese tiempo y, por supuesto, que cuenten con el nuestro para todo lo que queda de crisis y más allá, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandrín. Adolfo, en el caso vuestro del grupo IAG, ¿qué habéis estado haciendo un poco para adaptaros a estas nuevas cosas que sean un poco distintas a lo que ya han comentado Juli y Sandrín? ¿Te habrán echafado parte de las respuestas? Tanto Sandrín como Juli no lo han explicado estupendamente. Yo creo que como sector tenemos un poco el gran reto de recuperar la confianza y la confianza, como ha dicho Sandrín, la basamos un poco en recuperar esa confianza, la basamos en esas dos líneas, otras dos grandes líneas que son, evidentemente, la seguridad y la flexibilidad, ¿no? Ahora nuestro producto de la mayor flexibilidad posible para facilitar todo lo que es el proceso de la planificación del viaje, la reserva y la emisión. Yo creo que por la parte de la seguridad tenemos una ventaja nosotros como sector, porque lo llevamos ya un poco en el ADN, ¿no? Con lo cual eso ya tenemos un poco ese de partida, ¿no? Y nos ha sido un poco más fácil. Ahora hay un gran reto que tenemos un poco por delante, adicionalmente, a todas las medidas que ha comentado Sandrín y que tenemos las alulíneas, y es apalancarnos un poco, utilizar la tecnología para hacer todo lo que es la experiencia de viaje de los pasajeros, de los viajeros, más allá de lo que es la propia experiencia dentro de la cabina, sino lo que es en todo el recorrido, en todo el customer journey que llamamos, apalancarnos para hacer los procesos mucho más cómodos, más fluidos y más seguros, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros ahora estamos también un poco, que era una tendencia que ya venía antes del COVID, pero que precisamente lo ha acelerado, intentar un poco, junto con AENA, estamos en un piloto para la detección biométrica, favorecer el embarque biométrico. Tenemos también ahora un gran reto por delante, por ejemplo, y estamos lanzando algunas aplicaciones o aplicativos web para facilitar, por ejemplo, todo lo que es la verificación documental que significa el volar a determinados destinos. Ahora, por ejemplo, en el momento en el que, hace unas semanas, lanzamos la aplicación Verify, sobre todo un poco enfocado más hacia la parte de Norte Atlántico, esta semana vamos a lanzar también un aplicativo en nuestro web, un poco pensando más en la parte de Latinoamérica, testarlo, ver un poco cómo funciona, pero básicamente es que en el momento en el que uno emite, recibe una información con todos los requerimientos documentales que le hacen falta para entrar, y que el pasajero pueda ir subiendo toda esa documentación por adelantado, de manera que podamos hacer esa comprobación con suficiente tiempo y no hacerla en la puerta de embarque, de manera que podemos asegurar que el pasajero cuando llegue al aeropuerto ya tiene toda la documentación verificada, ya tiene el ok y el proceso de embarque va a ser mucho más limpio, más fluido y más seguro. Yo creo que aquí cuenta también un poco, estamos un poco esperando todos, IAG y Iberia en concreto, está trabajando con IATA en el desarrollo del IATA Travel Pass, que esperemos un poco que podamos lanzar el piloto durante este mes de abril, por lo menos con alguna ruta, para empezar un poco también a testarlo, y aquí es fundamental, como han comentado en otros paneles, el buscar, necesitamos ciertos estándares en la industria, cierta homogenización, es decir, ciertos documentos que sean homogéneos y globalmente aceptados para facilitar también todo ese trabajo de verificación y que con un único documento o con pocos documentos podamos viajar y facilitar la movilidad de las personas. Muy bien, muy bien, Adolfo. Pues, Joaquín, yo creo que no te dejan muchas cosas ya que decir los compañeros, pero cualquier cosa que quieras añadir sobre acciones que están llevando a cabo el aeropuerto de Valencia o AENA, para incidir un poco en este mensaje que estamos trasladando al final de que volar es una actividad segura. Bueno, yo únicamente añadir, reforzar todo lo que han comentado, creo que durante todo este último año, tanto los aeropuertos como el sector del transporte aéreo, se ha realizado un esfuerzo muy importante, un esfuerzo enfocado a buscar esa seguridad. Creo que al final esta situación nos va a cambiar a todos como pasajeros, van a cambiar nuestros estándares y nuestros criterios para decidir, buscando sin duda una mayor presencia de todos los temas relacionados con la higiene o con la protección sanitaria. Creo que en esto, en este sector, tanto en aeropuertos como compañías aéreas, ha trabajado intensamente para adaptar sus procesos y para inculcar en sus trabajadores esa cultura sanitaria que nos están pidiendo nuestros clientes y que nos van a seguir pidiendo sin ninguna duda. Creo que ese trabajo se ha hecho, se va a seguir haciendo y esperemos que con la llegada de la vacuna de forma más masiva y la estandarización a nivel europeo de todos los criterios para ayudar a incrementar esta movilidad, pues dejarse a más seguro y todo ello se fundamente en esa seguridad que hablábamos antes, que es la única forma de lanzarlo. Muchas gracias a los cuatro, Julia, Sandrín, Adolfo, Joaquín. Con la intervención del director del aeropuerto ponemos fin a este panel de... de...